Voy a cantar unos versos de un amigo muy sincero Él ha perdido la vida el día 12 de febrero Iba por la carretera muy confiado en el asfalto Esta tragedia pasó en el año 84 En el pueblo de Moyagua, estado de Zacatecas Donde murió Oscar Enrique y con su esposa muy cerca Y su esposa tribulada no hallaba ni que pensar Pero al fin se decidió trasladarlo a Culiacán Él vivía en Guadalajara y no tenía compromisos Donde quiera se paseaba con su esposa y con sus hijos Él era muy amistoso con conocidos y extraños Por donde quiera que andaba todos le daban la mano Oscar Enrique es un hombre, apellido Bail Serrano Que dejó a sus jefecitos y también a sus hermanos El cortejo fue muy grande, de tanta gente de estima Lo llevaron a enterrar a ese panteón de la Lima Adiós mi esposa y mis hijos, mis padres y mis hermanos Adiós todos mis amigos, también mi compadre el pavo Veracruz y Zacatecas, Tijuana y Guadalajara En Puebla y en Cuernavaca y en Culiacán te apreciaba